Becarios del CONICET con sede en Tucumán se sumaron a una protesta a nivel nacional. Es una manera de acompañar la mesa de negociación que se hace en Buenos Aires que nuevamente se fue a un cuarto intermedio para el día viernes a las 9 de la mañana. ¿Cuál es la propuesta, cuál es el pedido y cuál es la contraoferta? Mira, el reclamo inicial era el ingreso a CONICET. Como esas puertas se cerraron, la nueva propuesta que se nos hace del Ministerio es 410 cargos JTP full para que los doctores se inserten en las universidades nacionales del país. Esa oferta en realidad no respeta el punto 3 del acta que se firmó en diciembre por la cual se levantó la toma, que es iguales condiciones de trabajo, de promoción y de salario. Por otro lado, estos JTP se concursarían antes de los dos años y no hay nada que nos asegure el presupuesto para sostener esos cargos docentes.